de Mancha Blanca, Tinajo, Los Rebusnones. Una talla, un obloque y una bolsa de tenés. En la radio, en la prensa, hasta en la televisión. Esa famosa noticia en todas partes de Dios. Ese día en el pleno el salón fue y se llenó. Todo estaba pendiente de que se amara el collón. Empezó don Luis hablando aunque nadie le creía. Sé que él pedía dinero por estar en la alcaldía. Pidió hablando la palabra, tres segundos fue y le dio. Cuando le dijo cordero, en seguida lo paró. Por favor te digo, Luis, que me dejes terminar. Que te calles, que te calles, te has venido a insultar. Que aquí no habemos ovejas, cabras, ni burros, ni nada. Vamos todos a la lucha que esto se va a terminar. Que todos buscan lo mismo, la manera de ahí entrar. Más besitos en la tierra para poderla reñar. Yo siempre me acordaré lo que mi abuelo cantaba. Que se la puede meter, por fuera no deja nada. En zona aquí vino Romero estaba la expectativa. Ay, si te marchara Luis, pa' yo coger la alcaldía. Y los demás concejales a mí me lo parecían. Paco Dona, meneando la colita. Y aquí se acaba la historia sin perjuicio para nadie. Que ellos son los mismos perros, pero distintos collares. Y aquí se acaba la historia sin perjuicio para nadie. Que ellos son los mismos perros, pero distintos collares.